Hola, hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos de Creaciones X2, el día de hoy vamos a realizar este hermoso joyero ideal para toda ocasión. Los materiales son Vamos a iniciar con el proceso, vamos a necesitar una plantilla de un corazón, es que nosotros queramos, lo podemos sacar a mano, entonces vamos a sacar dos corazones, dos corazones en cartón, uno va a ser para la tapa y el otro va a ser para la base de la caja. Si se le facilita lo pueden cortar con un bisturí, o con tijera. El tamaño del corazón no importa, puede ser más pequeño o más grande, ya es como ustedes lo quieran hacer. Entonces cortamos el otro. Que nos quede bien redondito. Y vamos a coger nuestro foamy de un solo color y lo vamos a colocar. Le aplicamos silicona y vamos pegando. Que quede bien pegado. Pueden utilizar también pegante instantáneo o colbón, pero la silicona le da como ese mejor agarre al foamy. Después de que lo tengamos así, vamos a cortar el contorno. Vamos a sacar el sobrante. Para cortar foamy siempre abrimos bien las tijeras y vamos hasta el final. Este proyecto lo podemos realizar con los colores que queramos. Si queremos todo escarchado lo podemos hacer o lo podemos hacer con foamy de un solo color. Pero la idea es que sean dos colores para que nos dé ese contraste. Entonces una va a ser la tapa y la otra va a ser la base de la caja. Igualmente aquí, aquí ya tenía cortado el corazón, aplicamos y pegamos. Que nos quede bien pegado. Este es un regalo ideal para la mamá, la esposa, la novia o para la profesora. Bueno, en toda fecha nos sirve. Entonces tenemos las dos tapas. Vamos a coger del foamy escarchado tiritas de nueve centímetros. De nueve centímetros por cuatro. O ya depende de como lo quieran de alto. Entonces vamos a cortar. Son de estas tiras para este corazón son cuarenta, cuarenta tiritas. Entonces tenemos este. Lo que vamos a hacer con estas tiritas es que vamos a hacer un rollito y vamos pegando con silicona. Esto sí es aconsejable pegarlo con silicona porque el foamy escarchado es difícil que se pegue con pegante instantáneo o con pegante doble contacto. Es más difícil por las cachas que tiene. Entonces aquí ya tenemos uno y vamos por el siguiente. Recuerden que pueden hacerlo en los colores que quieran, en el tamaño que quieran. También lo pueden hacer con sus hijos. Es una muy bonita manualidad. Después que tengamos estos dos, vamos a, para que nos queden como eso, que se nos vean esta, este, este bordecito vamos a pegarlo con este. Para que en ninguno de los lados nos quede ese borde. Hacemos presión y esperamos un momento. Vamos a decir que esta va a ser el fondo de nuestra caja. Entonces lo que vamos a hacer es que empezamos desde aquí a ponerlos. Deja parejitas, entonces hacemos 20 parejitas. Para este corazón son 40. O sea que yo ya las he cortado previamente. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar con silicona. Caliente. Teniendo siempre cuidado de no quemarnos. Y que nos quede siempre en el borde. En este bordecito nos debe quedar. Pegamos. Y hacemos un poquito de presión y esperamos que nos quede siempre en el borde. Debemos tener siempre cuidado de que nos quede en el borde. Siempre en este bordecito. Ya el tamaño de la tirita la definen ustedes. Si quieren que quede más alta pues debemos sacarla de unos 6, 7 centímetros. Y si quieren pues más delgaditos los rollitos también. Ya es al gusto de cada persona. Entonces vamos a sacar unos pedinte. Todos pegados hasta que terminemos nuestro corazón. Y hacemos presión. Y pegamos. Super sencillo hacer este proyecto. Bien. 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 Lo que vamos pegando. Lo que es que primero hagamos todos los rollitos es para no tener que parar. Y seguir. Bien. Aquí este quedó. Bien. Este lo tratamos de manejar. Aquí. Bien. Y recuerden que es el color que ustedes quieran. Pueden hacerlo solo rojo, rojo con blanco. o si quieren puede hacerle todo descalchado también queda muy hermoso andamos terminando de colocar nuestras 20 parejitas nos faltan un hito así terminamos el fomi lo pueden encontrar en las papelerías del barrio lo venden desde un octavo hasta un pliego en diferentes colores el molde como les dije el molde ya depende de como de grande quiera en su corazón al igual que lo alto de estas parejitas siempre teniendo que no quemarlos incluso podemos hacer este detalle para regalar en un cumpleaños en un aniversario lo podemos le podemos colocar dentro chocolates listo aquí terminamos ya este último le aplicamos en los tanto arriba como abajo y pegamos y pegamos ahora vamos a coger una tirita de un centímetro y medio del mismo color que le aplicamos al fondo le pusimos en el fondo de fomi y este lo vamos a poner aquí tapando esto que hicimos también lo vamos a pegar con silicona aquí vamos a aplicar vamos a ponerlo una tirita de un centímetro y medio o si quiere más brecito también vamos a ponerlo aquí le damos que siempre la tirita nos cubra todo este espacio la tira debe siempre ser del mismo color que tiene el fondo y la tapa entonces aquí ya terminó, vamos a colocar otro pedacito para terminar y cortamos en este lado terminamos de pegar listo así queda, así queda esto ya quedó, quedó la base hecha, vamos a hacer ahora la tapa la tapa vamos a hacer con este que ya le hemos puesto blanco le vamos a poner una tirita igual de un centímetro y medio así vamos a colocar donde queda el cartón que el cartón queda hacia abajo le vamos a aplicar pegante instantáneo y vamos pegando hay que ir aplicando y pegando así es porque le aplicamos pegante instantáneo porque nos da un acabado más limpio ya no es un foamy escarchado entonces el foamy entonces si pega más rápido con pegante instantáneo también podemos utilizar un pegante de doble contacto entonces aquí seguimos y vamos así, dejamos un poquito ahí el ya solito va actuando igual aquí nos faltó un pedacito entonces del que nos sobró anteriormente lo ponemos y lo unimos a este igual con pegante instantáneo y terminamos el corazón y aquí pegamos el quen y este me hecha pegado me hecha pegado así que terminamos este y cortamos el excedente y pegamos así nos queda la tapita ahora bueno, estos espacios que nos quedan aquí le aplicamos un poquito de pegante y hacemos presión y pegamos bueno, ahí ya quedó nuestra tapa entonces le damos para que no nos quede así vamos a decorarla vamos a decorarla con un corazón más pequeño del color que le pusimos a la cajita hacia el borde de nuestra caja también con pegantes instantáneos vamos a pegar tratando siempre que nos quede aquí en la mitad así y vamos a colocar encaje de cualquiera el que ustedes tengan a la mano yo voy a colocar este vamos a colocar este este lo vamos a aplicar con lo vamos a colocar con silicona le ponemos aquí vamos dando vuelta y vamos colocando si ya le queremos colocar no sé, corazoncitos o le podemos colocar un muñequito aquí parado también lo podemos hacer ya solo es nuestra creatividad lo que le queramos colocar de más a nuestro cofre aquí damos vuelta damos vuelta y aquí donde terminamos cortamos y con la silicona pegamos bien pegado entonces ahora le vamos a hacer nuestros nuestras florecitas entonces vamos a coger un pedacito de foamy escarchado y vamos a hacer como una especie de nube y por uno de los lados empezamos a cortar lo empezamos a hacer empezamos a enrollar y empezamos a pegar con silicona vamos dando vueltas y vamos pegando la forma más sencilla de hacer una flor y ya lo último pegamos abajo y así queda nuestra flor la vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí yo tengo ya otras hechas y vamos a hacer con foamy verde vamos a hacer unas hojitas las difuminamos y pintamos las pegamos en la orilla no en las orillas y las hojitas nos pegamos en los espacios que nos quedan como aquí aquí y acá y así queda nuestra tapa ya la colocamos acá encima acomodamos y así queda nuestro proyecto este fue nuestro proyecto recuerden mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2 pueden encontrarme en mis redes sociales y en mi whatsapp nos vemos en una próxima hasta luego chau